Bienvenido chicos y chicas a un nuevo gameplay, el día de hoy vamos a jugar esta carrera en motos Quería enviarle un saludo a Juan Ortiz Ramos, es un suscriptor del canal y se la pasa bastante activo como tal Entonces quería enviarle un saludito y gracias por apoyar como tal al canal Ahora si vamos a la carrera chicos y chicas, vamos a ver, no podemos perder Aunque ya nos lleva bastante ventaja, pero vamos a dar de igual forma lo mejor de nosotros obviamente Perfecto, aquí vamos, uy 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 que pasó compañero, me metió tremenda matada chicos y chicas Es que aquí con las motos es importante frenar porque cualquier cosa nos puede matar fácilmente Aunque parezca mentira, vamos que vamos, esperemos que con el que estoy jugando no se vaya a salir de la partida Que ya es algo bastante usual que me suceda no, esperemos que en esta oportunidad no se hace Perfecto, vamos que vamos Primer vuelta Vamos haciendo caballito para tratar de ahorrarnos todo el tiempo posible Perfecto chicos y chicas, vamos que vamos, vamos que vamos Caballito porque es lo que nos salva Como aquí tenemos puesto el alcance, el rebufo, absolutamente todo Entonces necesitamos si o si ir haciendo caballito para tratar de no perder tanta ventaja Perfecto, lo llevamos muy pegado atrás, como les decía el tema del alcance es tremendo Entonces es fácil que nos lleve tan pegados, pero vamos a dar mejor las curvas Que es como lo que podemos hacer de alguna u otra forma Vamos que vamos Interior, perfecto chicos y chicas Y lo llevamos atrás Creo que en máquina si nos gana porque podemos ver como se mueve mucho más rápido O sea, en recta Nos va despedazando si se puede llamar así Uy, uy, uy No, no puede ser como me mato Como me mato desde esa altura chicos y chicas Parece mentira Bueno, ahora si nos toca adelantar si o si Necesitamos mucho rebufo y ya es la vuelta 4 No nos vamos a mentir, que mala suerte Que mala fortuna literalmente Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos No se como se me elevó la moto en ese preciso instante Vamos caballito, alcance, damelo, damelo, alcance Pónmelo en bandeja de plata, alcance por favor Necesito mucho alcance Mucho, 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 mucho Miércoles, cuántos segundos A 10 segundos No, qué pasó No Miércoles, qué pasó Nos acabamos de desviar chicos y chicas No, hasta aquí llegó la carrera Nos acabamos de desviar completamente No sé qué fue lo que pasó No, me fui por el lado incorrecto No sé qué Muy extraño lo que sucedió ahí Perdí por completo la La noción de dónde estaban los puntos Obviamente, ya nos ganó Sí o sí Miércoles Se nos complicó demasiado rápido esta carrera Demasiado, demasiado Y lo que no entiendo es por qué di ese salto tan extraño justamente en ese momento Y justamente caigo muerto Me pucho a vida Justamente tengo que Y el vehículo viene hacia mí Qué belleza El día de hoy con las motos no fue nuestro día definitivamente Vamos mínimo a tratar de no quedar en NF Chicos y chicas Vamos a darle mínimo a tratar de no quedar en NF Aunque está bastante complicado No, no puede ser posible NF Para nada merecido No, bueno chicos y chicas Hasta aquí el video de hoy No sé por qué se me hizo ese salto tan extraño Y caigo bien Y justamente muero Hasta aquí el video de hoy Nos vemos en un próximo video gameplay Y un saludo Y un gran saludo Para Bueno ya lo di al inicio Pero vamos de nuevo Para Juan Ortiz Ramos Y de igual forma Para todos y cada uno de los suscriptores Un gustazo Y besos y abrazos Adiós Sí Gracias.